¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y el video de hoy es de 5 outfits para diferentes ocasiones. El primer outfit es este vestido de la página NAKD que se me hace tan elegante pero simple a la vez. El color me encanta y siento que es súper apropiado para otoño. Ya saben que yo vivo en un lugar muy caluroso pero si en donde tú vives hace un poco de fresco pienso que con una chamarra negra se vería increíble. Lo combiné con estos tacones de agujetas que me fascinan, dos collares largos en color plata que compré hace un tiempo en Stradivarius y una bolsa negra. Estaba súper feliz porque recién me acababa de llegar un labial que es casi del mismo tono del vestido y es el K de Colourpop. El siguiente outfit es súper básico pero sin dejar de ser fashion. Combina los clásicos colores blanco y negro con la mezclilla pero para darle un pequeño toque de color le agregue estos lentes rosas y muy divertidos de la marca NAKD. Para este decidí no usar collares ni nada para mantenerlo lo más minimalista posible. Solo usé este cinturón que compré en Pepper Mayer. La blusa es igual de NAKD, la falda es de Forever 21 y los zapatos son los que ya conocen que tengo desde hace años pero no los cambio por nada del mundo. El tercero se me hace súper bohemio del estilo que utilizaría para un festival de música. A mí ese estilo me gusta muchísimo. Estoy combinando estos shorts estampados que compré en Bershka que tienen un poco del tono del cardigan. La blusa tiene este estilo como entrelazado que es muy lindo y de moda. Esta es de NAKD al igual que el cardigan. Por supuesto que para completar el estilo boho no podía faltar las sandalias gladiadoras. Estas las conseguí en 2020 AD. A mí me gusta muchísimo el cardigan aunque si tú no te sientes muy cómodo usándolos este outfit igual se vería increíble sin él. El que sigue es más elegante como para una fiesta de noche. Me encantó esta falda ya que siento que estiliza muchísimo la figura. La combiné con este crop top con choker incluido y unos tacones de pulsera del mismo color. El último outfit es el más femenino de todos lleno de colores pasteles y accesorios divertidos. La blusa es súper linda ya que deja los hombros descubiertos y a los lados tiene unos lacitos. Es de NAKD y la combiné con esta falda botonada en color blanco y unos flats con pulsera de estampado floral de Forever 21. Para finalizar el look me puse unos lentes rosa palo y un collar pequeñito. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si es así no te olvides de dar like y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrita. Te dejo aquí mis redes sociales por si aún no me sigues. Algunas de las prendas son de la página NAKD y ellos me dieron un cuponcito de descuento para ustedes que es Jimena20. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.